¡Gracias! 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 descansar en paz, que no se olvide, con testimonio, que su legado forma parte ya de nuestro patrimonio, que no se olvide, que en nuestra gente, el pueblo que vive la luz, siempre estarán presentes, que no se olvide, que en nuestra historia, para nosotros es patrimonio universal, que los ven a romperse, no debemos olvidar, no hay nada más bonito ni más humano, de contar a mi paisano, y echar la memoria atrás. ¡Gracias!